Tú como yo y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí Y sin querer me junto contigo Me da gusto decirlo Que en esta tierra hice un amigo Tú ya sabes que sí Que en mí, que en ti Hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por allí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven, no se ven muy seguido Cuando nos encontramos Los festejamos verte conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar es siempre lo mismo A veces llorar, a veces reír Seguir su camino Nuestra vida es así Y venir por allí Y venir por allí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven Quizás muy seguido Cuando nos encontramos Los festejamos Todo vente conmigo Todo vente conmigo Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo A veces llorar A veces reír Seguir tu camino Nuestra vida es así Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo Y al final los amigos No se olvidan de sus amigos Y al final los amigos No se olvidan de sus 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 amigos Y al final los amigos